Muñequita linda De los algodones No te vayas ahora mami Y esto se compone Hice un juramento Y no lo cumplí Por mujer no llora Y llore por ti Muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Jura la maldición de mi madre amor Ojo que lo ven con la tan que no siente Te fuiste llegando una marca a mi mente Amor con amor se cura Mujer como tú no la vi más dura Ay que locura Llegó otro caballo de tu estatura Tu sabrosura Va a bajarme la calentura I hope this shit don't stop Come and let me get on top Watch your big old rock All this junk need a big old mop Look how I'm in the list till I get to your spot Girl can I lick you a lot I like Patron straight on the rocks And you like Patron my wrist on the rocks Muñequita linda De los algodones No te da la hora mami Esto se compone Y me oscura más Y no lo cumplí Por mujer no llora Y llore por ti Muchachita de mi amor Traiga la medicina para el dolor Con tus besos y tu calor Jura la maldición de mi madre amor Jura la maldición de mi madre Call me baby Girl you got me going crazy I ain't never felt this way I've been looking for my baby Oh call me crazy I pull up to all your places I got your heart ain't mean to break it I got your heart ain't mean to break it Yeah 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 Woo 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 Gracias por ver el video.